Si acaso te volviera yo a encontrar alguna vez Si el tiempo dejara de vagar y viera un paso atrás Las mismas locuras del ayer contigo volvería a cometer Si el tiempo dejara de vagar Volver a aquel lugar donde el amor se nos perdió Tus ojos reflejaban gris de otoño y en nuestro adiós Si el tiempo dejara de vagar volvería azul y gris de tu mirar Si acaso te volviera yo a encontrar Si supiera dónde estás, en qué lugar te encuentras hoy Te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida Pero qué lejana estás por hacer este sueño realidad Todo daría, pero sigo mirando tu fotografía Si acaso te volviera yo a encontrar alguna vez Las cosas que aprendí de nuestro amor haría renacer El leño del hogar ya empieza a herder Imagino estás conmigo como ayer Mi voz que ya empieza a cantar Nuestra canción Tu canción Si supiera Si supiera dónde estás, en qué lugar te encuentras hoy Te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida Pero qué lejana estás por hacer este sueño realidad Todo daría, pero sigo mirando tu fotografía Te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida Todo daría, pero sigo mirando tu fotografía Todo daría, pero sigo mirando tu fotografía Te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida Te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida ¡Gracias por ver el video! Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte Y si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cruces Que nada dura para siempre Es una frase común Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años Cómo se vive con el frío en el alma Cómo se vive con el frío en el alma Sin ti Sin ti Sin ti Dicen que el frío en el alma Dicen que el frío en el alma Dicen que el tiempo cura todo Dicen que el frío en el alma Cómo se vive con el frío en el alma Dicen que el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Altyazı M.K. Cómo me cuesta olvidar Que fuiste todo en mi vida Cómo podré perdonar Si llevo en mí las heridas Cómo quisiera escapar De cada noche sin ti, mi amor Cómo pudiera borrar De mí este inmenso dolor Y no lo puedo evitar Me está sangrando por dentro más y más Cómo negar que te amé Hasta olvidarme del tiempo Fuiste tú mi salvación Mi locura y mi obsesión Y hoy solo queda este dolor Que llevo dentro Solo Me siento solo Sigue tu recuerdo Dentro de mi corazón Todo terminó No queda nada entre los dos Solo Sin tu amor Sin tu amor Solo Sigues viviendo en mi voz Aún te recuerdo tan bella en mi interior Te veo en cada rincón Y siento en mí tu presencia Fuiste tú mi salvación Mi locura y mi obsesión Y hoy el frío de tu adiós Eres mi condena Solo, me siento solo Sigue tu recuerdo dentro de mi corazón Todo terminó, no queda nada entre los dos Solo, sin tu amor Solo Por siempre solo Gritaré a la noche que estoy solo Sin tu amor Ya no sale el sol No queda nada entre los dos Solo Ha-a-a-oh Ha-a-oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi vida sin tu amor es barco en alta mar, sin puerto ni ilusión. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. En el silencio de la inmensidad, un alma que no encuentra su lugar. Mi vida sin tu amor no es más que un tibio abrazo que no volverá. Será la soledad estar sin ti, yo sin tu amor. Yo sin tu amor no sé vivir. Mi vida sin tu amor será un enigma. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. En el silencio de la inmensidad, un alma que no encuentra su lugar. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. Será la soledad estar sin ti, yo sin tu amor. Yo sin tu amor no sé vivir. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. Es bien. Lo que otros ya te han dado tal vez no supe amarte del modo que soñaste como tu cuerpo estaba acostumbrado. ¿Será que te han querido tanto, que yo jamás pudo igualarlo? Explícame el motivo, tan solo eso te pido, porque este adiós no está justificado. Si yo siempre te di, lo mejor de mí, y hoy vuelas de mi vida, haciéndome una herida que no merecí. Si yo siempre te di, lo mejor de mí, tal vez no fue suficiente. Y aunque tú nunca lo aceptes, sabes que siempre fue así. No sé, no quiero ni pensarlo, que tú fingías al besarnos. Que cuando yo te amaba, tú no sentías nada, y que este tiempo nuestro ha sido en vano. Ya sé, que dices ser de nadie, y estar conmigo no te obligo. Si ya estás decidida, y es hoy la despedida, dime mi amor que error he cometido. Si yo siempre te di, lo mejor de mí, y hoy vuelas de mi vida, haciéndome una herida que no merecí. Si yo siempre te di, lo mejor de mí, tal vez no fue suficiente. Y aunque tú nunca lo aceptes, sabes que siempre fue así. Si yo siempre te di, lo mejor de mí, tal vez no fue suficiente. Si yo siempre te di, lo mejor de mí, tal vez no fue suficiente. Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mi desengaño. Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero así será, si aún tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo, será que tanto amor acaso está prohibido, y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así, por amarte así, así voy caminando en esta cuerda roja, morir tras de tu huella convertida en sombra. Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo, será que tanto amor acaso está prohibido, y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, por amarte así, sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así, por amarte así, por amarte así. Por amarte. Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Tantas promesas Que se apagan hoy Y no sabemos Ni el por qué Porque el amor Se está muriendo Tras el puerto En todas las canciones Y en las poesías Y en las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú Cada vez que tú te ibas Yo quería Yo quería Si quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuantas ganas de escarbar Dentro de tu alma Dentro de tu alma Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Si quería Si quería Si quería Si quería Tantos momentos Que se extrañan hoy Tu dolor, tu rilla Y tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Mas no lo entiendo No lo acepto, no Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Si quería Y yo quería Si quería Yo quería Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Si quería Cuántas parejas que se aman hoy Y yo esta noche Sin tu amor Tras el umbral de mis temores De mis errores Y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía Tras la ironía Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel Del desengaño Y yo Llegas Llegas a mi vida Como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacerme nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las ondas de mi soledad Llenando con tu amor Llenando con tu amor Y yo Llenando con tu amor Y yo Llenando con tu amor Y yo Llenando con tu amor Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel La espina cruel Del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mi Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor Que tú me das Y así podré vivir Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz Sentir las sombras de mi soledad Volver a amar, sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das No hace falta Qué aparente Tú conoces cada línea de mi mano Y me convence No hace falta Que nos pruebe Si sellamos de palabra esta promesa Y somos fieles No hace falta Que demuestre Que recuerdo con detalle cada fecha Con claveles Que nos juzgue Que se mire en el espejo y se confiese Es tan grande Es tan grande el sentimiento que nos une No se vende No hace falta Llevarte a la gloria Vestida de novia Por aparentar No hace falta Los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás Solo pido tiempo Solo pido tiempo Para más No pretendo Transformarte Solamente Solamente Si prestamos Atención Hay Estelarte Escucharte Y Desnudarte Si tus ojos Y tus labios En mi cielo Como descuidarte No hace falta Llevarte A la gloria Vestida De novia Por aparentar No hace falta Los ramos de flores No sanan dolores Si busco Y no estás No hace falta Guardar Los secretos Se lleva El respeto En la complicidad No hace falta Decir Que es perfecto Fingir Que es mía Frente a los demás Frente a los demás No hace falta Llevarte a la gloria Vestida De novia Por aparentar No hace falta Los ramos de flores No sanan dolores Si busco Y no estás No hace falta No hay falta No hay falta No hay falta No hay falta ¡Gracias! 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 En cada momento voy tropezando en un desamor, y es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé, estaré en tu piel. Cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo crecerá, un eterno suspirar. ¡Suscríbete al canal! No es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé, estaré en tu piel. Cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo crecerá, un eterno suspirar. No podrás olvidar que te amé. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé, estaré en tu piel. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. No te excepto hacer hasta el dormir. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Como el cielo se fue poniendo negro amor, como siento haber perdido tu calor y con el viento se va apagando la ilusión que llevo dentro. Y ahora es el momento, por eso me lamento, solo me encuentro y hoy, hoy he vuelto a recordar todo lo que pude amar y si puedes esperar escuchar. He venido a suplicar, a pedirte una vez más que me des otra oportunidad. He venido desde allá a decirte la verdad, que sin ti yo no puedo volar. Hay amor, hay amor, hay amor. Ya no puedo, me falta fe y consuelo con el tiempo. He despertado de un largo sueño, solo espero un corazón sincero. Y ahora es el momento, por eso me lamento, solo me encuentro y hoy. Hoy he vuelto a recordar todo lo que pude amar y si puedes esperar escuchar. He venido a suplicar, a pedirte una vez más que me des otra oportunidad. He venido desde allá a decirte la verdad, que sin ti yo no puedo volar. Hay amor, hay amor, hay amor. He venido desde allá a decirte la verdad, que sin ti yo no puedo volar. He venido desde allá a decirte la verdad, que sin ti yo no puedo volar. Hay amor, hay amor, hay amor. Fue una mañana que yo te encontré. Cuando la brisa besaba tu dulce piel. Tus ojos tristes que al ver adoré la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé. Sentí muy dentro nacer este amor. Azul, hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Un manantial azul que me llena de amor. Como el milagro que tanto esperé. Eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender. Tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti. Azul, rayo de luna serás para mí. Azul y con la lluvia pintada de azul. Por siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul. Azul como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Un manantial azul que me llena de amor. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Un manantial azul que me llena de amor. Es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul. Es que este amor es azul como el mar azul. Un manantial azul que me llena de amor. 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 Con su belleza incomparable Con sus ojos y sus lágrimas de amor Hoy quiero soñar cuando fui su dueño El héroe de una fábula de ayer Y hoy siento que me agobia aquel tormento De haber roto el amor de esa mujer Soy barco a la deriva sin su amor Perdido en este infierno de dolor ¿Qué estaría pensando aquella noche? En que otros labios me entregaron su calor Soy barco a la deriva sin su amor Un naufrago en el mar de su querer Y hoy bebo gota a gota mi condena Por no haber sabido amar a esa mujer Hoy quiero soñar con lo inalcanzable Pues para mi pecado no hay perdón Ella me amaba como nadie Y yo le vi el puñal de mi traición De que me sirve hoy este llanto Por el amor que un día hace poder Yo solo sé vivir por ella Yo solo sé vivir por ella Como arrancarla de mi ser Soy barco a la deriva sin su amor Soy barco a la deriva sin su amor Y un naufrago en el mar de su querer Y debo gota a gota mi condena Por no haber sabido amar a esa mujer Y debo gota a gota mi condena Quisiera amarte hasta el amanecer Besarte lentamente y perderme por tu piel Encontrarme con tus labios en el beso sin final Todo por tu amor, solo dame una señal Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás La noche me desvela sin piedad Al recorrer tu imagen en mi triste soledad Objetivo del dolor, voy buscando una ilusión Dame una señal para creer en este amor Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, que muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Tú, mi ángel Ilumina nuestro amor Tú, mi ángel Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, que muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Ángel, que alivias mis heridas 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 Es preciso decir Que no Cuando se tiene la alma herida Porque el amor de los dos Y que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir Que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rincón Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Que de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí Vivir Mi sufrimiento Alguna vez Sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar Si me ves llorar por ti Es preciso decir Que no Como no existe Como no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el dolor Para evitar el rincón Del amor que hoy termina Y estoy Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Que de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento Alguna vez Sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti 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 Perdona si hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar ¿O será que mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto, mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan, ¿qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento Entrar en el fondo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre Y estando en sus brazos mis besos escondes Recuerdas las noches de amor que te di Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar ¿O será que mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto, mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan, ¿qué fue de ti? Y están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto, mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan, ¿qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto, mi corazón Boca de llanto, mi corazón Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto, mi corazón Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto, mi corazón Boca de llanto, mi corazón Decié de amor que te juro que no conocía Que partió en dos mi vida Poco a poco iluminó El más oscuro rincón Me abrazaba cada noche fría De su mano, mi corazón De su mano se iba la agonía Yo no supe entregarle Ni la mitad del corazón No sabía lo que yo tenía No sabía hasta que lo perdía Era un ángel Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca, yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella La más bella Así era bella En sus ojos vi el error Que mi ego cometió Poco a poco de mí se alejaba Su mirada de mí se apartaba Ya no puedo regresar El tiempo atrás No sabía que con su partida Se iba a ir detrás toda mi vida Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca, yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era bella Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca, yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era bella Si fuera por ti Me haría sufrir Me haría sufrir Me haría sufrir Que sufrir Que sufrir Que sufrir de amor No lo hago por ti No lo hago por ti No quiero seguir Ya no lo hago por ti No lo hago por ti No puedo creer Es mejor así Es mejor así Es mejor así Es mejor así Que sufrir No lo hago por ti No lo hago por ti No puedo decir No puedo decirte No lo hago por ti 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 No lo hago por ti